Hola No, esa muchacha trabajaba ahí hace unos 5 o 6 años ¿Ya está grande su niña ahí? No, ya no Estaba en la celda ¿No tienes nada? ¿Compró? ¿Listo? ¿Dónde andabas mujer? Aquí en la casa No lo puedo agarrar No lo puedo agarrar Lucia No lo puedo agarrar No, lo puedo agarrar Un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.